Un salvaje ataque de abejas en Encino quedó captado en video. Aquí tenemos el momento en que un enjambre de abejas atacó justamente a un voluntario del departamento de policía en Los Ángeles. Vean nada más, el hombre está tirado en el suelo, qué terrible. La víctima fue llevada ahí al hospital para recibir tratamiento por las múltiples picaduras, donde se encuentra ya en condición estable, afortunadamente. Debido al tamaño del enjambre, se le pidió a los residentes del área que cierren las puertas y las ventanas de sus casas.